El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un programa de cuatro puntos para ayudar a los damnificados a los municipios de Nayarit afectados por el huracán Huila, Guajicori, Tecuala, Acaponeta, Rosa Morada, Santiago y Xcuintla, Tuxpan, del Nayari Ruiz. Además, anunció que regresará el 25 de enero del siguiente año para verificar que supervisar los avances del programa y verificar la entrega de apoyos sociales. Cuatro acciones empiezan desde hoy, pero no solo eso, voy a regresar a Nayarit, voy a estar de nuevo el día 25 de enero. ¿Para qué voy a regresar? Si ya se inició con este programa, yo mismo lo voy a supervisar junto con ustedes, aseguró desde el lienzo Charro Oscar Cosío de Acaponeta. Lee también, donde están los colaboradores que sobrevivieron a Colosio. Como primera medida, en dos meses se entregarán 5.000 pesos a cada uno de los damnificados, para realizar labores de limpieza en los hogares de los damnificados. En segundo lugar, entregarán enseres domésticos como refrigeradores, colchones, licuadoras y cualquier tipo de aparato que se haya perdido durante el desastre natural. También emprenderán un programa de reconstrucción de las viviendas afectadas, del cual resaltó no se otorgarán créditos. Por último, restablecerá los servicios públicos de drenaje y luz, así como las vialidades destruidas por el Paso de Huila, para lo que destinará 60 millones de pesos a cada uno de los ocho municipios afectados, lo que suma un total de 480 MDP. Ve ahora, fue una confusión, Miguel Torruco sobrevuelos en Santa Lucía y AICM. En el programa participará la secretaria del Bienestar, María Luisa Alvores, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, el de Agricultura, Víctor Villalobos, y el coordinador de Protección Civil, David León. Además, anunció que ya le dio la instrucción al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, adelantar las participaciones federales para el estado de Nayarit para que pueda pagar la nómina de los trabajadores, dado que fue una de las entidades más endeudadas en la administración anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!